No tiene ni por dónde analizarse. El que quiera analizarlo futbolísticamente está perdiendo totalmente su tiempo. El que lo esté mirando de afuera, sea neutral o sea extranjero, y quiera saber a qué jugó Peñarol, nunca le va a encontrar respuesta. Porque Peñarol no juega nada. Peñarol no tiene rumbo. Que lo del resultado no deje pasar lo que es Peñarol. O sea, lo que es hoy Darío como técnico de Peñarol, un Darío que ya lleva más de 15 partidos dirigidos en Peñarol y que no se ve una sola idea de juego, un solo circuito de juego. No se ve un solo laburo de pelota quieta, ya sea en ataque o defensivamente. A Peñarol, pelota que le tiras al área es pelota que le ganás y chance de gol que tiene el otro rival. El gol que hace Peñarol de pelota quieta, estamos claros que, pero ni cerca de ser una jugada armada de pelota quieta, ¿no? Es un error de Nacional grosero con un empate de Lucas Hernández. Lucas Hernández, un clásico nefasto. Por donde se lo mire un clásico muy malo de Lucas Hernández. El resultado, obviamente, le cae mejor a Peñarol. ¿Por qué? Y bueno, porque a pesar de que por un punto sigue primero la tabla anual, no perdió el clásico, Peñarol rescata sobre el ahora un partido en donde pateó dos, tres veces al arco e hizo dos goles. Darío, sinceramente, ya a esta altura se tiene que empezar a replantear seriamente, pero muy seriamente, el tema de los laterales, el tema de Cristóforo a la mitad de la cancha, el tema de Valentín Rodríguez por izquierda, seguir metiendo al cepillo por afuera. Entonces, Peñarol se tiene que plantear seriamente este tipo de planteos tácticos y los jugadores que elige el técnico. No le dan resultado, no le dan velocidad al equipo, Peñarol no tiene respuesta en la cancha. Lo único que se puede decir como algo positivo, como algo positivo de Darío, y que la verdad no depende directamente del entrenador, es el tema de la efectividad. Peñarol llega poco y convierte bastante. Es muy efectivo, pero la realidad es que no puede ser que nuestro 9 esté jugando un partido clásico que Peñarol va perdiendo prácticamente a la mitad de la cancha. Prácticamente a la mitad de la cancha. Entonces, que nuestro creador Sebastián Rodríguez esté hundido entre los defensas, intentando colaborar a la marca sin posibilidades de generar nada. Y la verdad que son cosas que te tenés que replantear. El planteamiento y la postura táctica de Peñarol, y la postura, te diría, de mentalidad, por parte del entrenador. Para el clásico fue lamentable. Un clásico que Peñarol tenía que ganar. ¿Y por qué tenía que ganar? Porque se le iba la tabla anual y la quedaba empatada en puntos con Liverpool. A quien hace una semana atrás, si le ganábamos, le sacábamos 9. O Liverpool está a un punto, le saca 4 a Peñarol en el torneo de clausura. Ya vimos lo que juega Liverpool, vimos lo que está jugando. Yo veo muy complicado que Liverpool pierda esa ventaja en el torneo de clausura en los partidos que le quedan por jugar. La verdad, sinceramente, muy poco de lo futbolístico. No hay ningún problema en decir que Nacional fue levemente mejor que Peñarol en cuanto a lo futbolístico a propuesta. Un entrenador como Recova, que lleva muchísimo menos tiempo que Darío Rodríguez, ya por lo menos le ha dado otra idea al equipo y le ha dado otra cara. Por lo menos se sabe y se ve a qué intenta jugar Nacional. Peñarol no se sabe que juega, no tiene rumbo. Un equipo que hoy terminó jugando, es verdad, por circunstancias de los partidos, pero también por errores del DT, porque Jonathan Raque estaba pronto. Y sin embargo no estuvo en el banco. Entonces Peñarol termina jugando con Nahuel Herrera y Santiago Menchenko de zaguero. Con Lucas Hernández por izquierda, que no pudo en ningún momento parar a ningún jugador Nacional en la banda. Y con Aguirre Garay, que yo dije previamente que para mí estaba bien que jugara, porque era un jugador clásico. Bien, Aguirre Garay no rindió. No rindió, no está bien, no juega bien. Ya hace tiempo que se le ve que no es ese lateral el cual Peñarol en su momento fue a buscar. Bueno, hay que buscar alternativas, hay que buscar otras posibilidades. Pero bueno, todo parece indicar que Peñarol seguirá jugando igual. Obviamente va a seguir Darío Rodríguez con este empate. Yo creo que con la derrota también seguía Darío Rodríguez. Pero la verdad es que preocupa mucho, preocupa mucho. Ahora Peñarol juega entre semana, un partido ante Cerro Largo que va a estar jugando en el campeón del siglo. En donde, la verdad, queda ver qué es lo que puede hacer el equipo. Ya a esta altura lo único que uno espera es que gane y listo. Pero la verdad que Peñarol tendría que plantearse muy seriamente, muy seriamente, el tema de la postura con la cual afronta los partidos. Hoy era el segundo partido al hilo importante que se juega Peñarol. Una de las primeras finales que se jugaba Peñarol en esta recta final del campeonato era Liverpool. La otra era el clásico. Un punto de seis. Entonces, ahí está la explicación de la ventaja perdida de la tabla anual. Hoy solo uno por encima de Liverpool. Y la punta del torneo de cruzura perdía en manos de Liverpool que, la verdad, como digo, juega bien, tiene un buen equipo, tiene el libreto bien aprendido, tiene las cosas claras, un plantel bastante largo para lo que es el medio. Jugadores en muy buen nivel. Y sinceramente, por el fixture que le queda, todo parece indicar que habrá finales, obviamente, si Peñarol gana la tabla anual. Si no, jugará una semifinal por haber ganado el torneo de apertura. Pero todo parece indicar que será entre Peñarol y Liverpool. Nacional, obviamente, se despide el campeonato, que yo creo que ya se había despedido. Pero, la verdad, la imagen de Peñarol en el clásico, más allá del empate agónico sobre la hora, rescatando un resultado y levantando un partido que no se veía por ningún lado donde Peñarol podría llegar a ser el segundo gol. No se veía por ningún lado que Peñarol pudiera llegar a ser el primero, porque no había tenido generación, y mucho menos el segundo, para empatarlo. La verdad que debería replantearse muy seriamente cómo afronta los partidos Darío Rodríguez, el cual se ve que no tiene tipo, no hay planificación, no hay estudio del rival. Era obvio que Nacional iba a parar a Carneiro con Ramírez, y era obvio que Peñarol iba a perder prácticamente todas las divididas en el área. A Peñarol le gana un 9 de 1,80m, solo jugando en el área, no le van a ganar dos. Un tipo como Carneiro que mide 1,90 y pico, un tipo como el Colo Ramírez que va bien de arriba, y sí, obviamente, que le iban a ganar. Maxi Oliveira lesionado, ojalá no sea grave, porque la verdad, más allá del rendimiento de Maxi Oliveira que lo ha bajado estrepitosamente en el último tiempo, es un jugador que pegue en el Faux Car, y de cierta manera es importante dentro de lo que hay en el plantel. Coelho expulsado, probablemente Peñarol no tenga ni a Leo Coelho, a Leo Coelho no lo va a tener, y a Maxi Oliveira no lo va a tener, muy probablemente para el partido entre semana. Hay que rever, como digo, el tema lateral, es algo que rompe demasiado los ojos, rompe demasiado los ojos en Peñarol. El equipo no tiene salida, es un equipo lento, pelota larga que le tiran las espaldas y las ganan a los dos. La contención en el medio, Damián García tuvo un muy buen partido, para mí fue de los puntos más altos de Peñarol. Otro de los puntos altos fue Arezzo, que dentro de lo poco que se le dio, generó una asistencia y generó ahí alguna cosa. Neris también tuvo un buen ingreso, no solo por el gol, sino que también peleó mucha pelota, y eso le dio la posibilidad de generar al menos algo más en ataque. Pero la verdad, sinceramente, Kevin Mendes sentado en el banco, Espíritu González sentado en el banco, no digo que Kevin Mendes y Espíritu González sean una cosa de locos, pero para lo que pedía el partido y para cómo estaba jugando Peñarol, y evidentemente era normal que ingresara alguno de ellos dos. Y sin embargo, Darío terminó optando por Benio Mansilla, que hace años que no lo pone, y hace años que no contaba con él para los partidos de Campeonato Uruguayo. Entonces, flojo partido del cepillo, yo creo que las expulsiones expulsó a los más fáciles que había para expulsar. Era el más fácil expulsar de Nacional a Fahundes, y era el más fácil expulsar de Peñarol, pero así y todo mal expulsado, Leo Coelho. Bueno, entonces, el arbitraje, poquito, poquito y nada, sinceramente yo creo que no controló bien el partido. Se le fue de las manos por momentos, los jugadores a veces en cancha hacían lo que querían, el arbitraje para mí no fue bueno. Un debut como árbitro en clásico para Matías de Armas que fue flojo. Después, el debut clásico de Darío, y yo creo que no tengo que darle ni siquiera un puntaje ni nada, ya se pueden imaginar lo que pienso del debut clásico de Darío al frente de Peñarol.